Guardián de caza y pesca, ¿traes tu permiso? Sí, debería traerlo. Déjame revisarlo. No he cazado nada en la temporada. Muy bien. No puedo usar un arma, soy un ex convicto. Ah, entiendo. No traes ningún arma, ¿cierto? No, señor, pero puede revisar. Solo acompañé a mis hijos. Entiendo. Uno etiquetó este y eso fue todo. ¿Quién etiquetó este? Sí, lo hizo mi hijo en la mañana. ¿Y qué cazó? Una cierva. Usaron la etiqueta equivocada. Sí. Y pusieron que era un ciervo mulo. No, no. ¿Qué edad tiene tu hijo, el que cazó a la cierva? Tiene 11. ¿Tiene 11? Debe tener un permiso de caza. Lo tiene. Si este individuo es sorprendido con un arma, al ser ya un ex convicto, no puede poseer ninguna, por lo que podría volver a la cárcel hasta por 10 años. ¿Y qué hacía en el bosque? ¿Tenía ropa de caza? Sí.